Muelle de Bilwi se convierte en tiradero de basura. Desesperados, los dueños de negocios hacen un llamado a las autoridades por el peligro de un brote epidémico y porque además el muelle representa una atracción turística en el Caribe Norte. Georgina Vargas nos informa. La costa del muelle de la ciudad de Bilwi está lleno, pero de basura. Un problema con el que han venido lidiando los dueños de negocio durante los últimos años. Ellos aseguran que ha informado a la municipalidad, pero no han recibido ninguna solución. Nosotros hemos acudido a alcaldía. Yo he llegado, he hablado, he mandado. Yo hago lo máximo para tener la playa limpia, pero no puedo porque en la mañana encuentro los sacos de basura. Yo le digo a los celadores de portuaria que por favor que no dejen que esa gente venga a tirar basura. Y los celadores a mí no me hacen caso. Yo quisiera hablar con el delegado de la portuaria. ¿Cuánto viene a limpiar la alcaldía de estas basuras? La alcaldía viene como al año, como dos, tres. Yo cocino, yo vendo comida. Y la gente, a veces viene la gente de turismo, que aquí vienen. Y cuando vienen ellos, miren todas esas chanchadas. A mí me da vergüenza. Yo tengo que pagar a cuatro o cinco muchachos para que me estén limpiando. Yo pago, saco de mi bolsa, pago y así, pago impuestos también. Y eso no es correcto lo que están haciendo. Yo le pido a Reinaldo, al alcalde, que por favor le diga a los trabajadores que trabajan allí, que por favor esté al tanto, por favor que mande a estar limpiando. Yo también ayudo cuando yo limpio. A veces yo limpio más aquí que alcaldía. Los afectados esperan que tomen manos en el asunto, porque temen que el acumulamiento de basura sea un factor para enfermedades como el dengue y el zika. Acción 10 trató de obtener la versión del alcalde para saber el trabajo que realizan en la zona, pero optaron por no hablar. Desde la ciudad de Vilo y Portocabezas, les informó para Acción 10, Georgina Valle.